Y qué pasa amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser bastante diferente esto más bien es un vídeo extra porque vamos a tratar de compartir con ustedes una de las imágenes que seguramente nos va a llamar la atención precisamente porque si ustedes han dado cuenta en los últimos días se ha registrado mucha lluvia al menos aquí en la región metropolitana pero se ha presentado dos lluvias que era una el día sábado y la otra el día de ayer el día martes pues estamos en este día después de esta fuerte lluvia y en esta ocasión vamos a tratar de elevar con este drone el DJI Mini SE porque como nosotros estamos un poco cerca de la laguna de Aculeo vamos a ver si realmente ha recuperado parte del espejo que tiene esta agua de la laguna de Aculeo tras los dos lluvias que ha presentado aquí en la región metropolitana así que vamos a tratar de elevarla muy bien ya estamos listos así que vamos a empezar a volar bien ya estamos elevando el drone en este preciso momento para ver si realmente se ha aumentado parte de la del agua de la laguna de Aculeo y me parece que sí no te puedo creer se ha llenado gran parte de la laguna de Aculeo mira quiero que vean con atención la imagen mira voy a grabar esto mira esta es la imagen aérea del drone donde vemos gran parte de la laguna de Aculeo completamente no mira 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 estas son las imágenes aéreas de nuestro NBC Aircam donde muestra que se ha recuperado gran parte de el espejo de la laguna de Aculeo o sea esto es impresionante miren miren con atención esta imagen aérea no esto es impresionante esto es mucho más de la que hemos visto el 2020 no sé si acuerdan que el 2020 ocurrió exactamente lo mismo bueno pues ahora miren cómo está la laguna de Aculeo es impresionante esto es una nostalgia tremenda para aquellas personas que habitan en este lugar sin duda alguna mira vamos a tratar de sacar una foto para ir comparando de lo que se ha registrado en la laguna de Aculeo en cada una de las lluvias que se ha visto porque evidentemente hay algunas en donde a pesar de la lluvia no fue suficiente otra que va recuperando de a poco y ahora que va recuperando más miren con atención esta imagen corresponde a junio del 2023 que a pesar de la fuerte lluvia no fue suficiente para recuperar la laguna luego está esta foto que corresponde a la lluvia del día sábado y este es el de ahora la última lluvia que se ha registrado así que podemos decir de que la laguna ha recuperado parte de su espejo pero va a ser por momentos lamentablemente porque al correr del tiempo va a empezar a filtrar va a empezar a succionar la tierra pero al menos nos va a dar un toque de nostalgia para aquellos que habitan en esta zona ahí llegamos super impresionante bueno ahora mismo ya viene el drone después de sacar varias imágenes aéreas tanto en foto como video de la laguna de Aculeo que la verdad es impresionante ahí está así que le damos un gran hurra a este drone que ha aguantado hasta los 2 kilómetros de distancia para presenciar precisamente este maravilloso espectáculo como es la recuperación del agua de la laguna de Aculeo aunque desgraciadamente va a ser por momentos porque después en unos días más ya esto se va a succionar pero eso es parte de una nostalgia para aquellos habitantes que viven en esa zona así que nada chiquillos esperemos que hayan disfrutado este video extra aquí en NBC Televisión Chile si te gustó dele like y suscríbete a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chau chau chau